Así fue el auge y la caída del imperio otomano. Los otomanos reinaron con uno de los mayores imperios de la historia durante más de seis siglos hasta sucumbir en los campos de batalla en la Primera Guerra Mundial. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Thais Requena y el día de hoy les traigo este nuevo video que me lo han estado pidiendo en varios de mis anteriores videos. Querían saber qué fue lo que realmente causó la caída de este imperio tan poderoso que es el imperio otomano. Y bueno, aquí les traigo esta información de Primera, Fuentes National Geographic, así que espero que lo disfruten. Y sin más preámbulos, vamos a continuar con el video. El imperio otomano, uno de los más poderosos de la historia, pasó de ser un bastión turco en Anatolia a convertirse en un estado vasto que en su apogeo abarcaba hasta Viena, que queda en Austria, hasta el Golfo Pérsico al este, hasta Algeria al oeste y hasta el Yemen al sur. El éxito del imperio se debió a su estructura centralizada tanto como en su territorio. Poseía riquezas gracias al control que ejercía sobre algunas de las rutas de comercio más lucrativas del mundo. Y ostentaba poder militar gracias a la impecable organización de su ejército. Pero todos los imperios que ascienden están destinados a caer. Y seis siglos después de que el imperio otomano surgiera en los campos de batalla de Anatolia, se desmoronó de forma catastrófica en el escenario de la Primera Guerra Mundial. Osman I, el líder de una tribu túrquica nómada de Anatolia, actual Turquía, empezó a conquistar la región a finales del siglo XIII, mediante incursiones contra el imperio bizantino cristiano, que estaba cada vez más debilitado. En torno al año de 1299, se autodeclaró líder supremo de Asia Menor y sus sucesores siguieron expandiéndose por territorio bizantino con la ayuda de mercenarios extranjeros. En 1453, los descendientes de Osman, ahora denominados otomanos, derrotaron al imperio bizantino. Cuando capturaron la ciudad supuestamente inconquistable de Constantinopla, la ciudad que llevaba el nombre de Constantino, primer emperador cristiano de Roma, pasó a denominarse Estambul, una versión de Stimpolis, que en griego significa en la ciudad o a la ciudad. El imperio otomano, que ya era un imperio dinástico con capital en Estambul, siguió expandiéndose por los Balcanes, Oriente Medio y el norte de África. Aunque era una dinastía, solo un papel, el del sultán, gobernante supremo, era hereditario. El resto de la élite del imperio otomano debía ganarse sus puestos independientemente del nacimiento. Durante el sultanato de Suleimán el Magnífico, cuya vida representó el periodo de apogeo del poder y la influencia de los otomanos, las artes prosperaron, la tecnología y la arquitectura alcanzaron nuevas metas y, en general, el imperio disfrutó de paz, tolerancia religiosa y estabilidad política y económica. Pero la corte imperial también dejó víctimas a su paso, mujeres obligadas a convertirse en esclavas sexuales como concubinas, esclavos que debían desempeñar tareas domésticas y militares, y hermanos de sultanes, muchos de ellos asesinados o encarcelados, para proteger al sultán de desafíos políticos. En su apogeo, el imperio otomano fue un actor importante en la política europea y albergaba más cristianos que musulmanes. Sin embargo, en el siglo XVII empezó a perder fuerza. Hasta entonces, siempre había habido nuevos territorios por conquistar y nuevas tierras por explorar, pero cuando fracasó, un segundo intento de conquistar Viena, en 1683, comenzó a debilitarse. La intriga política en el sultanato, el fortalecimiento de otras potencias europeas, la competencia económica debido a las nuevas rutas de comercio y el nuevo comienzo de la revolución industrial, desestabilizaron un imperio antaño sin igual. Para el siglo XIX, habían puesto al imperio un apodo burlón de el hombre enfermo de Europa, por su territorio disminuido, su recesión económica y su mayor dependencia del resto de toda Europa. Haría falta una guerra mundial para poner fin de una vez por todas al imperio otomano. El sultán Abdul Hamid II, ya muy debilitado, filtró brevemente con la idea de una monarquía constitucional, antes de cambiar de rumbo a finales de la década de 1870. En 1908, los jóvenes turcos reformistas organizaron una revolución y restauraron la constitución. Los jóvenes turcos, que ahora gobernaban el imperio otomano, querían fortalecerlo, lo que asustó a sus vecinos de los Balcanes. Las subsiguientes guerras de los Balcanes provocaron la pérdida del 33% del territorio restante del imperio y de hasta un 20% de su población. Con la Primera Guerra Mundial al acecho, el Imperio Otomano estableció una alianza secreta con Alemania. La guerra posterior fue desastrosa. Durante la Gran Guerra, el ejército otomano perdió más de dos tercios de sus soldados y murieron hasta tres millones de civiles. Entre ellos figuraban 1,5 millones de armenios asesinados en masacres y en marchas de la muerte durante su expulsión del territorio otomano. En 1922, los nacionalistas turcos abolieron el sultanato y acabaron con el que en su día había sido uno de los imperios más prósperos de la historia. Y bueno, hemos llegado al final del video. Déjame saber qué opinas. La verdad que me parece lamentable, triste, por un lado, porque entiendo el esfuerzo de cada monarca anterior que tuvo por resguardar y proteger la continuidad del imperio. Sin embargo, como bien mencioné al inicio, todo gran imperio está destinado a caer. ¿Por qué? Porque estos imperios traen consigo muertes, esclavitud, traen consigo masacres, malos tratos, que van incluso en contra de los derechos de las personas. El imperio otomano, por más poderoso que haya sido en su momento, también fue un imperio muy cruel. Lo que a mí me da lástima, en este caso de la caída del imperio, es que por las puras siento que se esforzaron y más que todo la vida de personas inocentes que perdieron por conquistas que el imperio no se quedó. No sé si me dejo entender. O sea, el sultán en su momento gastó dinero, hizo uso de su ejército, de las vidas de sus soldados, conquistó, ganó, perfecto. Pero no se quedó con esos territorios hasta el fin de los tiempos. Entonces, las personas, los soldados enemigos que murieron en campo de batalla, las mujeres asesinadas, las esclavas, porque hasta se robaban mujeres. Y también, los mismos genizaros que morían dentro de la batalla, muertes que quedaron en el olvido, porque ni siquiera se recuerdan sus nombres, e innecesarias, porque el imperio tampoco iba a quedarse con esos territorios y ni siquiera iba a existir por siempre. Entonces, eso es lo que más a mí me da lástima, tanta sangre derramada en vano. Pero como repito, todo lo malo tiene de su algo bueno. Es que el imperio otomano, si hubiera seguido hasta nuestros días, pues quién sabe, hubiese sido a lo mejor para peor. Algo también súper, súper curioso que vi, es que durante el sultanato de Suleiman, es decir, durante el apogeo del imperio otomano, considerado Suleiman el Magnífico, fue en el mismo periodo, exactamente en el mismo tiempo, en lo que los españoles vinieron a conquistar lo que es el Tahuantinsuyo. Las personas que son de Perú, sé perfectamente que están entendiendo a qué me estoy refiriendo. Mientras aquí a los indígenas se los maltrataban, se los masacraban, los violaban, los esclavizaban de una manera brutal, porque es una historia realmente que a mí me da coraje, lástima, por toda esa gente que fue explotada de manera desalmada e inhumana. Entonces, como les decía, fue en el mismo tiempo del sultanato de Suleiman el Magnífico. Si se conoce que el sultanato de Suleiman el Magnífico, considerado como el sultán más poderoso, como el mejor sultanato del imperio otomano, donde el imperio gozaba de paz, tolerancia religiosa, cosa que España no tuvo aquí en América, y sobre todo estabilidad política y económica, aquí en Perú y en casi toda Sudamérica, la historia hubiese sido muy diferente. Suleiman, si se hubiese puesto, digamos, una meta más allá de Europa, a lo mejor y nos hubiese conquistado aquí también. O si de por sí lidiaba una guerra contra España y le ganaba a España, se quedaba con todas sus colonias y lo mismo daba. Pero bueno, este pequeño dato que les he dado y lo que pienso acerca de todo este tema, pues será ya para otro video, porque si no este va a durar, pues mucho más de lo esperado. Y bueno, además que me tengo que explayar también en este tema. O sea, es algo muy curioso. Y estuvimos quizás a punto de ser conquistados por los otomanos. ¿Quién sabe? A lo mejor y fuéramos descendientes, porque como llegaban mujeres allá a Turquía, les gustaban las extranjeras. Pero bueno, en fin, como les digo, será un tema para otro video. Yo me despido y conmigo será hasta la próxima.